Buenos días, vamos a decirle a los estudiantes, a demostrarles que es posible controlar esta parte, una vez hecho esto y esto, nosotros en principio íbamos a hacer esto solo, esto solo, pero ahora le hemos hecho esto, nosotros no teníamos pensado hacer esto así, ni mucho menos, entonces la comunicación está en medio, antes con un MIT aquí controlábamos fácilmente, pero ahora como no sabemos como nos van a dejar los palés, hay que hacer aquí un invento que se ha hecho de la siguiente forma, yo he puesto aquí unos topes, unos límites, vale, este límite va a estar bajado si la línea está activa, si esta está activa, este va a estar bajado, lo va más subido, y este si está activo, este está bajado, este va subido, ¿por qué? porque el rulo no lo podemos partir, entonces el rulo va a estar funcionando hasta que este palé llegue aquí a este sensor, a este tope, ¿vale? bien, para ir acumulando los palés, y luego la máquina va a ir dejando paso a los que correspondan, ¿vale? esa es la idea, pero para eso, ya ven, nosotros primero pusimos los rodillos y la mesa la metimos aquí en un rum controlada por cuatro contactos, hay una cosa muy simple, muy simple, para que la gente pueda copiarlo y pueda aprender a hacer esto fácilmente, pero ahora, pero ahora, hay que cambiar eso, si queremos hacer lo que estamos haciendo, y sacarlo y ponerlo en otro, en otro rum de esto, para controlarlo, ¿ven? con los frenos del robot, etc, etc, esto voy a reiniciar, porque de mis pruebas, puede ser que esté ahí la memoria cogida, ahí, esto ya está preparado, ahora, estos palés, este, este y este, y estos dos, lo he puesto para no extender el vídeo, ¿vale? para, para no tener que estar tanto tiempo aquí esperando el vídeo, y, y otra cosa, los sensores estos, lo he subido para arriba, ¿lo ven? lo he subido, porque si no me molestaba aquí el tope cuando salga, el rayo, el rayo lo he subido un poco, probablemente, 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 eso no lo he regulado, probablemente, haya que ayudarle a los palés un poquito, a pasar por aquí, pero bueno, yo lo que quiero probar, es la maniobra de las mesas, si hay que ayudarle al palé un poquito, la ayudamos, pero yo no me voy a entretener ahora regulando esto, porque a mí lo que me interesa es la maniobra de las máquinas, ¿vale? bien, empezamos, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí a play, y lo robó, y ahora vamos a ver lo que ocurre, miren las cajas como, como se han parado, ahora cuando venga este, vean, esto es lo que me refería yo, por lo menos hay que ayudarle aquí un poco, pero bueno, le ayudamos, no hay problema, ahí, ahora entra esta, vean, ahí lo he hecho bien, vale, pues ya está, ahora la de en medio, ahora quiero que observe los palés que hayas acumulado, ¿lo ven? ahí, ahora tenemos que esperar a que venga la siguiente tanda de, de, de caja, a ver que pone los robos, vale, ahí vienen, lo suyo, lo suyo sería, que si en un determinado tiempo, esto no se mueve, estos dos no se mueven, y este tarda en dejar, porque un sensor no ha detectado, lo segundo en cuanto, que automáticamente cambie la maniobra, de aquí, aquí, y vaya metiendo esta parte de aquí, pero claro, eso, requiere de un estudio profundo del código, y no sé yo si lo haré, lo voy a intentar, lo voy a intentar hacer, vale, ahí se ve, no sé por qué no va a ir todo lo fino, ese si va, vale, bueno, si lo sé, puede ser que la sensor detecte la caja, según la pongan roba, una la pone más acá, otra más allá, depende, ven, ahora por ejemplo, vienen juntas, aquí vienen separadas, eso es cuestión de, de, de ajustar los, los, los sensores, pero a mí eso no me importa, a mí eso me da igual, ven aquí por ejemplo, vienen juntas, aquí vienen separadas, si el sensor farcea un poquito, ya tenemos problemas, bueno, problema no tenemos ninguno, problema lo enderejamos con la mano y ya está, vamos a observar, otra vez la maniobra, a mí lo que me interesa ahora, es controlar los palés en los rodillos, ven, ahora esa la he hecho perfecta, perfectamente por el centro, es que depende también de cómo le toque, ven, ahora acá, ven, perfecto, ahora los centros, perfecto, ahora la del centro, observa los palés, cómo avanzan, vale, joven, y ahora vamos a esperar, a que venga otra vez rotanda, etc, etc, voy, voy a analizar el código, que le estoy diciendo, por ejemplo, es lo que le he dicho, si esto lleva aquí, más de un tiempo, y no ha pasado por aquí, ninguna caja, ni nada, y un tiempo potenciar, que no dé tiempo, a cambiar la maniobra, se puede estudiar el caso, se puede estudiar, pero ahora, vamos a explicarle, a los estudiantes, que esto que están viendo, es posible, aun con pocos recursos, siempre hay posibilidades, de hacer una cosa, como la que están viendo, ven, este por ejemplo, si hay que ayudarle un poquito, le ayudamos, y ya está, nos vemos, en el próximo vídeo, si no, pero vamos a esperar, a que haga otra maniobra, vamos a esperar a que haga otra, y nos vamos, en el próximo vídeo, voy a analizar el código ese, a ver si pudiera hacerlo, y hacemos el vídeo esta tarde, yo creo, creo que a lo mejor, hay alguna posibilidad, creo que hay alguna posibilidad, de hacerlo, creo, ya cuando haga esta maniobra, paramos, que me voy a poner, a ver si soy capaz de sacarlo, si es muy complicado, porque ya no tenemos sensor, ya no sé qué nos encuentro, lo dejamos, pero voy a analizar, voy a analizarlo, ven, ahora viene otra vez, le ayudamos un poquito, la maniobra viene, ese entrado, el centro, el centro, lo ven, y los palés vienen, y se topan ahí, y los robots, ven, los tres robots, como empaquetan las cajas, ahí vienen, ahí vienen las tres robots, y hasta esto, es muy repetitivo, la maniobra, ya han visto, que esto es posible, perfectamente, ahí, lo ven, aquí se la ha volcado, una caja, a rojo, ese parece que lo he hecho bien, mira, aquí está echando una fuera, ¿lo ven? este, también va a entrar, y esto, mira, aquí va a echar otra fuera, nos vemos, en el próximo vídeo, ¿vale? y este se ha hecho un lío aquí, el solo, pero bueno, no importa, ahí viene otra caja, etcétera, si está traído afuera, nos vemos, en el próximo vídeo, voy a intentar, solucionar lo que le he dicho, que esto, no espere, nada, pronto, bueno, vamos a ver, al final no era esto tan difícil, yo creía que era más complicado, pero no lo es, hemos dicho en este vídeo, que vamos a intentar la maniobra, de que si, este no llega aquí, que este pasen, sin que este llegue, es decir, no vamos a retener aquí, los paletes, no es tan difícil, se los voy a mostrar, mira, es tan simple, como si los límites, están activos, es decir, si estos dos límites, están subidos, si estos están subidos, los dos, y el sensor, este, de freno del robot derecha, etcétera, que es este sensor que hay aquí, lo voy a mostrar, para que lo vean, este sensor, vale, si ese sensor, no detecta nada, en 6 segundos, el temporizador, esto en el momento, que abramos aquí alguno, esto se para, y deja de conectar, si este detecta algo, este va a abrir, y este se para, entonces no va a permitir, la maniobra, pero si no detecta nada, en el segundo 6, lo único que vamos a hacer, es cambiar, la posición, de la maniobra, es decir, vamos a cambiar, manualmente, ahora no se ve, pero bueno, cambiamos la maniobra, manualmente, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, en directo así, y lo probamos, no era tan, tan difícil, no era tan difícil, ojo, el código, está muy bien, estructurado, eso es muy importante, es fácil, porque nosotros, podemos conmutar aquí, la maniobra, que nos dé la gana, por eso es fácil, entonces, este lo que hace, es conmutar aquí, la maniobra, a la que nos interese, vale, voy a guardar, voy a guardar esto, y vamos a probar, vamos a probar la maniobra, que está muy interesante, y se la vamos a anexar, a este vídeo, para no hacer tanto, y con esto, yo creo que ya terminamos, las acciones, vale, vamos a ponerlo así, que lo veamos así bien, vamos a levantar, esto, y vamos a activar, yo no sé, si esto lo hemos reiniciado, esto lo hemos reiniciado, para mí que no, vamos a reiniciarlo, es que si no, va a dar errores, errores, de que la mejor, está la memoria, en la 2, la caja 2, y va a meter una sola, y eso, no me gusta, me gusta que salga todo, de primera hora bien, vale, así, ahora vamos a abrir aquí, y vamos a ver, vamos a darle aquí, play, y vamos a meter, la paneobra, y ahora nos vamos a activar, lo vamos a activar después, miren, yo voy a quitar, este palito, este lo voy a quitar, bueno, ahora sí, vamos a activar, el de la derecha, vamos a activar, el robot de la derecha, ven, ya está entrando ahí, el centro, vale, le vamos a activar, el robot de la derecha, no, lo vamos a activar todo, todo, ahora, vamos a ver, esta maniobra, que ya solita, si en 6 segundos, en 7, no llega a la caja, que ya, vamos a ver, lo que hace la maniobra, recuerdo, que el tempestado, tiene 15 segundos, 15, 15, 30, ahí la tiene, mírala, ya está entrando sola, lo ven, ya ha entrado la maniobra sola, ya no tiene que esperar a que, esto siempre hay que ayudarle un poco, bueno, le ayudamos un poco, miren, ahora ya entra la maniobra sola, sin tener que esperar a que venga, ahora se para, vale, está ahí, está en otro tiempo, si aquel robot no termina, por lo que sea, o tarda un poco más, o no sé qué historia, vamos a dejarlo tal cual, vamos a dejarlo tal cual, a ver lo que pasa ya, ¿ven? ahora la maniobra la ha anulado, ahí va, la izquierda, no la ha anulado, va entrando, mira, 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 vamos a ayudarle un poco, hay que regular los sensores, bien, miren, ahí, mira, mira, ahora entra otra vez a la derecha, mira, mira, ¿ven? ahí, perfecto, ahora, si tarda que el palé en llegar, ahora ha entrado bien, el centro, si tarda que, mira, ya está, ya ha llegado los dos segundos, mira, mira, mira cómo entra, mira cómo entra, mira, 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 perfecto, en el centro, eso está perfecto, ¿han visto cómo entra la maniobra? ahora vamos a hacer una cosa, ahora voy a quitar este, este lo voy a quitar, para que no, para que no llegue, a ver, y este robot, ¿qué le pasa? a nada, aquí está, vale, ahora voy a quitar, voy a quitar este, voy a quitar este, ¿ven? ahí está la maniobra, mira cómo entra ahora, como no detecte, nada va cambiando, de maniobra, hasta que, hasta que va entrando el palé, ya no manda uno solo, ahora llega ese, vamos a ver lo que hace, se para, ahora vamos a esperar, si no llega ninguno, verán cómo la maniobra, esa entra sola, mírala, ahí la tienen, ¿la ven? no era tan difícil, mira, 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 perfecto, ¿han visto cómo entran los, o cómo se suben los rodillos? esto ha entrado la maniobra del centro, lo ven que está bajada, ahora ese ni parará siquiera, ven, hacia adelante, mira, 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 perfecto, ahora vamos a ver cómo se comporta la aplicación, cuando llegue, ahí lo tienen ya, ven, ya ha bajado el de la derecha, ¿eh? mira, 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 ni paran, ya ni paran siquiera, ahora entra a la derecha, la izquierda si para, y si en 5 segundos, mira, 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 ahí viene ya, ahí viene ya, mira, 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 fíjate cómo entran los pales ahora, perfecto, clavadito, ¿eh? ¿lo ven? ¿lo han visto? como, como lo que ha cambiado, el temporizador, la escena, qué maravilla, ahora eso sí, eso es posible, porque, porque el, el código, está muy bien, muy bien, muy bien estructurado, ¿eh? mira, ahora tenemos la del centro, está esperando la del centro, está esperando la del centro, ¿eh? mira, 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 verán, verán, ahora la del centro, pasará de largo, ¿ven? mira, 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 y ahora activará otra maniobra, ahí la tiene, mira, ¿ven? ahora la derecha, mira, 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 qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, mira, 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 cuando termine, ahora se ha parado allí el palé, porque estamos en la maniobra del centro, claro, nosotros hemos activado, hemos activado, hemos hecho eso en la derecha, no lo hemos hecho en el centro, pero vamos, da igual, ya lo pueden arreglar el que quieran, el centro le pasa, que están tardando mucho, vale, venga, ocho minutos, a ver si no da tiempo en este vídeo, a ver esa maniobra tan chula, mira, 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 cómo no se acumulan los palés, yo creo que con esa, con uno solo, con que lo dejemos así, tal como está, ya nos acumulan, miren, ahora activamos otra maniobra, ahí lo tienen, la derecha, y después de la derecha, ya saben que va a la izquierda, mira, 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 mira los palés, mira los palés como entra, mira, mira, perfecto, eso va perfecto ahora mismo, mira, 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 como entra, mira, hay que ver lo que ha cambiado el temporizador de esa aplicación, ahí lo tienen, vale, les voy a mostrar, les voy a mostrar el código otra vez, para que lo vean, y se lo voy a explicar un poco, es que claro, me gusta, es que me gusta ver, ver la escena, quiero explicar, quiero ver la escena, quiero hacerlo todo, pero ahora mismo, es que no tenemos, no podemos hacerlo todo a la vez, o vemos una cosa, o explicamos otra, vamos a ver la escena, a mí me gusta ver esto, y me gusta ver, mira, ahora viene el palé del centro, mira, 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 qué cosa más curiosa, mira, 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 ahora entra esa, y además entran perfecto, no hay ni que tocar los palés, ni siquiera, mira, mira, la izquierda, mira, 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 qué virguería, ahora no hay ni que centrar los palés, y es una pena que el tiempo se termina, vale, ya el tiempo se termina, ven, las tres palés, allí perfectamente controlado, lo robó, todo maravillosamente bien, miren, se termina el tiempo, lo ven, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias!